Con las dos curules en las elecciones anteriores, ocurrió una suplantación por parte de politiqueros ligados a la parapolítica que han asumido la vocería y la representación de nuestro pueblo en función de intereses individuales. Son personas que no pertenecen a la organización que les avaló. Tampoco han estado participando en el liderazgo por los derechos y las reivindicaciones afrocolombianas. Estas dos personas, María del Socorro Bustamante y Moisés Suárez, son totalmente indeseables, totalmente ajenas al proceso organizativo y de lucha por los derechos afrocolombianos. El movimiento organizativo afrocolombiano lo rechaza e impugna su elección. Consideramos que no deben posesionarse porque hay fraude y corrupción en su elección y en la suplantación que han hecho. La circunscripción especial afrocolombiana se justifica, es necesaria, siempre y cuando pueda ser la voz y la representación del proceso organizativo afrocolombiano que le dé a los aspirantes el poder para defender los intereses y luchar por las reivindicaciones de las comunidades afrocolombianas de todo el territorio nacional. Deben ser líderes competentes, reconocidos social y nacionalmente por su compromiso. Y deben ser personas que estén participando en las organizaciones que los avalen. No es una representación racial, no es una representación individual, ni se pueden improvisar los aspirantes. Por tanto, se necesita la circunscripción para que el pueblo afrocolombiano, mientras se organiza políticamente, tenga voz a través de las organizaciones.